El Espíritu Santo Ya veis, los pasos que me la agarran, ¿sabes? Claro, ¿ves? Donde vaya mermando. Si encima pasa una cosa. Solo le da el aire... A ver... A vosotros daros 40 euros. Mira, acabáis de tirar. 45 euros. Claro. Ven más. Trae más. Aquí no hay nada que hacer. ¿Qué es eso? Una cerveza. Ahí, con ese huevo. Yo, a eso no lo tengo. ¿Qué haces? No. No tiene la... Oye... No tiene nada, eh. No tiene nada, eh. Asi... Heado desde aquí. Orgina por ahí. Ahí está. Lo hace para la... Cierta. Porque no hay nada. Es como lo venas. No se raro, bien. ¿Qué va a quedar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada que hacer. Ahora ahogamos unos colores con el agua. ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Ay! ¡Que bueno! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hala! ¡Mira cómo están sacadas! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? 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 ¿Qué haces tú?